Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el informe diario para el día miércoles 16 de junio de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,2125 y una tendencia que se manifiesta ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero con indicios de recuperación para la moneda única desde las últimas sesiones de la semana anterior, con objetivos ahora en 1,2145, 1,2170 y 1,2190. Los soportes 1,2090, 1,2050 y los indicadores que apuntan ligeramente a la baja, por ahora momento por encima de su línea media, pero sin acelerar, en tanto R6 se mueve en un 45% de demanda. Es trocástico con una señal totalmente confirmada del alza y con una corta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que pasa muy cerca del nivel actual para su confirmación. En tanto, la Libra Estadina cotiza 1,4105 ante el dólar, una tendencia que comienza a dar señales de movimiento alcista para lo que queda de este día miércoles con objetivos en 1,4120, 1,4140, 1,4160. Los soportes 1,4070, 1,4045, 1,4030 con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista tiene por encima del nivel actual un 61,8% en 1,4125 y los indicadores que comienzan a apuntar al alza en todos los casos, promoviendo ganancias para la moneda británica durante las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza 1,993, una tendencia que comienza a apuntar a la baja en forma muy ligera por ahora, con soportes en 1,980, 1,965, 1,940 al alza los máximos de la semana hasta el momento en 1,1015 y los máximos del mes en 1,1030 máximos del día 3 de junio. Una línea de tendencia alcista ha sido vulnerada a la baja en estas primeras horas del día miércoles y los indicadores acompañan tal movimiento con señales totalmente confirmadas a la baja, lo cual supone una ganancia para el yen durante las próximas horas, sobre todo al quiebre de 109,60. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1,2185 ante el dólar y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1,2205, la zona de los máximos del día martes, luego 1,2225 y 1,2250. Los soportes, es pasada esta línea de tendencia que pasa por 1,2165, aparecen en 1,2140, 1,2120 y 1,2105, pero los indicadores siguen apuntando al alza, tanto RSI como momentos se ubican por encima de sus líneas medias, el estocástico 5,233 viene una señal que ya es tardía, ya tiene varias veras de vigencia y ahora vuelve a apuntar al alza el precio y la superación de 1,2205, le podría dar mayor fuerza todavía al dólar ante el lunes durante las próximas horas. El dólar peso mexicano en tanto cotiza 19,73,97, una tendencia que se manifiesta alcista en el gráfico de 4 horas, pero con una línea de velocidad que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa ahora mismo por 1,994. El quiebre de la misma va a cambiar el sesgo alcista a bajista del par para buscar en ese caso 1,991, 1,983 y 1,978. Los soportes, esos son los soportes, al alza 20, 20,06, 20,12 y los máximos del día martes en 20,19 que coinciden con los máximos del mes del día 4, apenas por debajo de los mismos que fueron 20,21. Los indicadores apuntan a la baja, sugiriendo ganancias para el peso durante las próximas horas. En cuanto al par, dólar, terreno dólar, cotiza 0,77,04 y una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pero con indicios de recuperación para el OSI en estas últimas horas. Luego de quiebre de esta corta línea de velocidad que une, unía los últimos máximos descendentes con objetivos muy cercanos ahora 0,77,10, luego 0,77,30, 0,7755. Los soportes 0,76,90, 0,76,75, los mínimos de la semana hasta el momento y 0,76,60. Los indicadores ofrecen en todos los casos señales de alza para lo que queda del día. Un estocástico 533 que apunta justamente en esa dirección, en tanto momento se ha detenido apenas por debajo de su línea media, pero apuntando ligeramente al alza. Los pares cruzados, el euro yen 133,28 y la tendencia que se manifiesta al cista en el corto plazo, pero bajista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes desde los máximos del mes. En la zona de 134,10 que tocó el día 1 justamente de junio, tiene ahora soportes en 133,20, luego 132,95 y 132,80 yenes por euro. Al alza 133,55, 133,75 y 133,90. Los indicadores apuntan a la baja, pero sin señales importantes, por lo menos por el momento. El quiebre de 133,10 podría generar una caída más importante del euro ante el yen. El par libre hasta el binacén, por su parte cotiza 155,10, una tendencia que se presenta al cista, en el gráfico de cuatro horas uniendo los últimos mínimos ascendentes con objetivos en 155,40, 155,70 y 156,10 los máximos del día 27 de mayo. Yo lo soporto 154,80, 154,55 y 154,10 los mínimos del día 10 de junio. Los indicadores apuntan ligeramente a la alza, pero todavía sin definir posiciones para las próximas horas. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, 72 dólares en estos momentos, un nuevo máximo de octubre de 2018 para la materia prima a inicios de esta sesión, en 72,50, nivel sobre el cual se ubica 73,30, 74 dólares en los soportes, 71,45. Luego, el punto de apoyo, línea de tendencia al cista, que viene guiando este movimiento del 70,55 y 69,90, con indicadores que sin embargo apuntan a la baja en estas horas, saliendo de una zona de sobrecompra muy marcada y con momentos perdiendo velocidad, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con esta línea de tendencia que puede ser el soporte que necesita la materia prima. Finalmente, la onza de oro cotiza 1,858 dólares con 72 centavos, tendencia que se mantiene bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1,844,25, los mínimos del día 14, los mínimos de la semana, luego 1,835 y 1,826 dólares. Al alza 1,870, 1,880 y 1,889 dólares, con indicadores que sin embargo ofrecen algunas divergencias entre el momento y la curva de precios, anticipando lo que puede ser un movimiento de recuperación del metal, para lo cual deberá superar claramente esta línea de tendencia que se ha formado, uniendo los últimos máximos descendentes y que tiene inclusive algún indicio de figura, de continuación de tendencia, una suerte de triángulo, le falta un mínimo antes de los mínimos actuales y el quiebre de este nivel sí generaría un movimiento favorable a la materia prima durante la sesión del día de hoy. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.